Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales 2015 han dejado un mapa político muy abierto. La ausencia de mayorías claras aboca a los pactos y los principales dirigentes políticos inician los contactos para analizar el nuevo escenario y abrir así la vía a posibles acuerdos. Precisamente hoy en Radio Materialista vamos a analizar esos resultados y hablaremos en cierto modo del nuevo mapa político en España. Para ello contamos aquí con tres filósofos. Empezamos saludando a uno de los viejos conocidos, Pedro Insua. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido de nuevo al programa. Pues bien hallado, muy bien. Muchas gracias. Vamos a saludar ahora a un invitado nuevo que es la primera vez que tenemos por aquí, ya viejo conocido también de nódulo materialista como es Antonio Muñoz Ballista. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias y saludos a Joaquín y a Pedro y a ti también, Marco. Y muchas gracias por lo de filósofo. Yo soy un aprendiz de filósofo. Bueno, yo creo que eres bueno. Bueno, pues vamos a seguir ahora presentando al tercer invitado que es Joaquín Robles, también viejo conocido de este programa. Bienvenido de nuevo, Joaquín. Pues nada, muchas gracias por invitarme y te agradezco lo de viejo que... Bueno, pues vamos a comenzar con las primeras reacciones cuando los políticos conocieron los resultados de las elecciones. Vamos a comenzar por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que se acercó hasta la cuesta de Mojano para felicitar a la candidata de Ahora Madrid, a la alcaldía de Madrid, Manuela Carmena, por su triunfo. Lo escuchamos. Esta ciudad fue la capital de la dignidad cuando el terror se cernía sobre todos nosotros. Esta ciudad fue el escenario de las luchas por la democracia. Y esta ciudad, en la Puerta del Sol, el 15 de mayo de 2011, vio a millares de jóvenes indicar el camino del cambio. Muchas gracias. Bien, pues ahí estaban las palabras de Pablo Iglesias, celebrando precisamente el triunfo. Bueno, los buenos resultados, en realidad ganó Esperanza Aguirre, pero bueno, los buenos resultados excelentes de Ahora Madrid. Escuchamos precisamente allí en ese mismo lugar, en ese mismo sitio, a Carmena, que explicó que muchas personas se niegan al cambio porque tienen miedo por lo que se propone a partir de ahora seducirles. La escuchamos. Me parece importante que reflexionemos sobre algo que yo creo que es trascendente. Muchísimos, muchos ciudadanos de Madrid hemos pedido el cambio. Hemos estado en candidaturas que han hablado de la necesidad del cambio. Pero también hay otros que se han negado al cambio, que no han querido votar al cambio y han votado lo de siempre. Bueno, pues yo os quisiera decir que tenemos un reto maravilloso ahora delante de nosotros. Seducirles de que el cambio que vamos a llevar vale la pena, vale la pena. Durante toda mi vida he reflexionado mucho sobre cómo es el cambio, cómo debemos estar preparados para el cambio y cómo precisamente cuando cambiamos aprendemos cuál es la manera de mejorar las cosas. Yo os aseguro que muchas veces hay colectivos que se niegan al cambio porque tienen miedo, porque no tienen seguridad en sí mismos o porque no se les ha enseñado a ser valientes y audaces. Bien, pues nos vamos ahora desde Madrid hasta Barcelona, donde también había motivos para celebrar los resultados. Estamos ahora en las declaraciones en español. Quiero destacarlo en español de la candidata de Barcelona en Común, a la alcaldía de Barcelona, Abba Colau, que celebró la victoria en las elecciones municipales y aseguró que David había ganado a Goliat al conseguir ser la lista más votada en la capital catalana, por delante incluso de FIU. La escuchamos. Hago un resumen en castellano. Decíamos que teníamos una oportunidad histórica y la hemos sabido aprovechar. Hemos demostrado que la gente sencilla, la gente común, sin poder económico, sin grandes estructuras, sin grandes influencias e incluso sufriendo campañas de difamación y de ataques, pero a base de compromiso, de perseverancia, de esfuerzo, de implicación y de generosidad, hemos demostrado que la ilusión y el deseo de cambio se podían imponer a la campaña del miedo. Y hemos demostrado que efectivamente sí se podía. Lo primero y más importante a destacar es que esta ha sido la victoria de David contra Goliat y que efectivamente hay que felicitar a las miles de personas que de forma desinteresada y sin esperar ningún reconocimiento de forma anónima se han dejado la piel para hacer posible una candidatura como esta que en muy pocos meses ha permitido ganar la ciudad de Barcelona y su ayuntamiento para su gente. Bien, pues nos vamos otra vez a Madrid porque desde allí la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad, Cristina Cifuentes manifestó que su formación había obtenido un triunfo en la Comunidad de Madrid, pero que eso sí, era un triunfo complicado, la escuchamos. Hemos ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid, lo digo con satisfacción. Ha sido un triunfo complicado, en un momento complicado, pero podemos decir de una manera rotunda que los madrileños en la Comunidad de Madrid han confiado de manera mayoritaria en el Partido Popular. Y yo quiero pedir en este momento a todas las fuerzas políticas, a todas aquellas que tienen representación parlamentaria, su colaboración, a todas ellas para conseguir un gobierno estable, para conseguir un gobierno y para conseguir entre todos colaborar en el nuevo proyecto que tengo para la Comunidad de Madrid. Un proyecto que suponga que Madrid continúe siendo el motor económico de España y un proyecto cuyo objetivo prioritario sea la creación de empleo, el crecimiento económico y sobre todo el bienestar social, porque es un proyecto pensado en las personas. En este proyecto pensado en las personas yo pido, insisto, la colaboración de todos los partidos políticos para conseguir un gobierno estable y, en todo caso, yo ofrezco también colaboración y diálogo a todas las fuerzas políticas para poder llegar a acuerdos puntuales en temas importantes que afectan a todos los madrileños y que en una situación como la actual será muy positivo que podamos llegar a este tipo de acuerdos. Bien, pues desde el Partido Popular ahora nos vamos a las primeras declaraciones, las primeras valoraciones del Partido Socialista, del PSOE, sobre estas últimas elecciones. Estamos con las declaraciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien durante la valoración de los resultados electorales aseveró que su formación ha alcanzado al Partido Popular y que se ha convertido precisamente en la primera fuerza política de la izquierda en España. Lo escuchamos. Sí me gustaría comenzar esta declaración diciendo que si algo ha quedado claro en estas elecciones es que el PSOE ha alcanzado al Partido Popular. Por tanto, si alguien tenía alguna duda, es verdad que hay alternativa al Partido Popular y esa alternativa se llama Partido Socialista Obrero Español. La segunda conclusión que podríamos sacar es que el PSOE es la primera fuerza, de manera clara, rotunda, de la izquierda en nuestro país. Somos la primera fuerza política de la izquierda en todas y cada una de las comunidades autónomas, en todos y cada uno de los territorios de España. En diez meses, desde que fui elegido secretario general del Partido Socialista, nuestra organización, con la renovación de su proyecto, de su equipo, también de muchas de las candidaturas en las elecciones municipales y autonómicas, gracias a ello hemos recuperado casi dos millones de votos desde las elecciones europeas. Y nos vamos ahora precisamente a la última ya de las declaraciones, de las valoraciones de los líderes políticos. Estamos con el presidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, que afirmó que con los resultados obtenidos en las elecciones municipales y autonómicas, su partido ha abierto la tercera vía en España. Que hay proyecto, también ha dicho, también ha querido destacar para el país y que se ha puesto la base para ganar las próximas elecciones generales. Lo escuchamos. Gracias a todos los españoles que han hecho posible lo siguiente que os voy a decir, por si no lo sabéis. Ciudadanos es hoy la tercera fuerza política municipal de España. 1.515 concejales en toda España, 78 diputados autonómicos, si aún falta el recuento que estamos subiendo, presencia en todas las provincias de España, incluido también estamos en Ceuta y Melilla. Por tanto, señores, hay partido, hay proyecto para España, y esto se lo ha hecho que empezar. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues ahí estaban estas primeras valoraciones de los distintos líderes políticos, este resumen que hemos realizado, y yo lo que les voy a pedir a ustedes ahora es eso, que hagan ustedes su propia valoración de lo que ha ocurrido, de los resultados en estas últimas elecciones autonómicas, en algunas regiones y también municipales. Vamos a comenzar por Pedro Insua. Cuando quieras, Pedro. Bueno, pues, muchas gracias. Sí, yo lo primero que quería hacer notar es que se había hablado del triunfo, efectivamente, en Madrid, y bueno, ya el propio Marcos, al presentar este asunto, la segunda intervención de Marcos, ya ha rectificado eso, ¿no? Es decir, que no ha habido un triunfo, ha ganado el PP en Madrid, ¿no? En la capital, me refiero. Entonces, claro, me llama la atención, me ha llamado la atención esa misma noche, cómo el entusiasmo, el triunfalismo, con el que salió un Manuela Carmen a la estrada, digamos, y el propio Pablo Iglesias también, dando, por supuesto, dando por bueno ese triunfo. Cuando, claro, ese triunfo pasaría, dándolo por bueno, pasaría por el pacto con el PSOE, ¿no? Y el PSOE, hasta ese momento que supiéramos, formaba parte de la casta, ¿no? Es decir, era el PP-PSOE, aquella famosa fórmula del 15M, que nadie, hasta este momento, hasta ese momento del triunfo, entre comillas, pues nadie había desmentido, ¿no? Es decir, no se había planteado el hecho de que el PSOE, pues, no estaba tan... Digamos que todas las castas son iguales, pero algunas más iguales que otras, ¿no? Porque el PSOE parece ser que es menos casta que el PP, ¿no? Y hasta ese momento, pues, no estaba tan claro, por lo menos, ¿no? Hombre, siempre la izquierda y la izquierda y la derecha eran dos... Una distinción que Pablo Iglesias había en su estrategia, según él mismo había revelado en varias ocasiones. Había dicho que esta era una mala estrategia, dividir a la población española así, referirse a la población española con izquierda y derecha, sino que la distinción era arriba y abajo, casta no casta, ¿no? Pero esa noche, pues, justamente se reveló, digamos, se entrecruzó la izquierda y la derecha de nuevo, sin, además, sin previo aviso, es decir, esto es lo llamativo, ¿no? Y, además, todo el mundo lo ha dado por bueno, que esto es lo curioso, es lo que más me llama la atención, es decir, no solamente en ellos, por supuesto, que, bueno, la estrategia de propagandística y demás, pues, es lógico, haciendo a cabo lo de desligarse de la izquierda o disociarse de la izquierda, era una pura estrategia electoral, como era claramente manifestado, ¿no? Atendiendo sobre todo a donde venían. Entonces, claro, se vuelve a asociar esta distinción, se vuelve a utilizar esta distinción, hablando de triunfo, ¿no? Pero es que las generales a dónde llegaron. Entonces, no sé muy bien qué recorrido puede tener ahora con los pactos y demás. Ahora, el PSOE, pues, ya ha dejado de ser casta, por lo que se ve, ¿no? Y, entonces, claro, esta asociación con el PSOE, pues, de cara a las elecciones generales, igual, aunque aquí da igual, ¿eh? Porque estas disquisiciones nadie separa en barras, que le importa todo lo que estoy diciendo ahora, le importa a nadie nada, absolutamente nada lo que estoy diciendo ahora. Pero, bueno, entonces, probablemente, quizás, o por lo menos en el plano lógico, le debiera de pasar factura, ¿no?, por la propia incongruencia, por la propia inconsistencia del discurso, ¿no? Probablemente, desde el punto de vista electoral, no pasa absolutamente nada, incluso siga adelante, ¿no? Porque, ¿qué más da si el pueblo es voluble, ¿no? Y, sobre todo, que es aquella frase famosa, ¿no?, de Horacio, odio al vulgo profano y me aparto, ¿no? Pues eso, al vulgo profano le importan todas estas disquisiciones tres pepinos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue, esta es la primera pregunta que yo haría, que fue de la fórmula PP-PSOE como quinta esencia de la casta, ¿no? Parece que se ha perdido de vista o que Podemos no para embarras en ese asunto, ¿no? Respecto a los resultados de Madrid, me refiero. He llegado a la capital de España y tal. Y llama la atención, pues, en el carácter nostálgico siempre, ¿no? Bueno, no llama la atención, es solo parte de su propio discurso, ¿no? En el caso de Pablo Ilesias, pues, el recordar así más o menos útilmente, ¿no?, que Madrid fue el no pasarán y tal y cual, ¿no? Bueno, después, en otro orden de cosas, la Ada Colau, cuando ha hablado, ¿no?, ha dicho que, bueno, que no hay, que han partido de una situación prácticamente de cero, ¿no?, sin un mecanismo, sin instrumentos de poder, de ningún tipo de estrategia, de estructura de poder, que, sin embargo, pues, consiguieron triunfar, ¿no? Pero, bueno, eso tampoco tiene por qué sorprender tanto cuando, sobre todo, los modos de referencia a la población tan aduladores, ¿no?, la adulación es una estrategia de poder muy fuerte. Es decir, si tú estás adulando al personal, como se trata, como es en este caso, ¿no?, la gente, las personas, los buenos, los frente a la casta, frente a tal, pues, eso es un poder. Es decir, que tampoco hay por qué menospreciar, ni mucho menos, la fuerza que tiene, pues, la sofística a la hora de ejercer la política, ¿no? Entonces, la sofística cadula, ¿no?, y cadula al pueblo, a esta entidad que no sé muy bien lo que es, pues, también permite ascender en los rangos del poder político, como viene siendo habitual desde Grecia a Naderato, vamos, sino antes, ¿no? Entonces, la adulación es un poder, a lo que voy, ¿no? Entonces, que no es tampoco tan sorprendente el hecho de que sin mucha estructura, sin mucha estructura de partido, pero sí con otras cosas, ¿no?, pues, ahí han ascendido, bueno, como son favorecidos por medios de comunicación, son favorecidos por muchas cosas, ¿no? Entonces, y la propia opinión general, el tight guys, digamos, que acompaña, pues, a Podemos en este caso, ¿no? Es decir, ya lo comentamos aquí alguna vez, si uno pregunta por la calle y así a los españoles en general las opiniones sobre determinadas cosas, te sale Podemos casi con un 75% de frecuencia, ¿no? Es decir, preguntas, ¿qué opina de los toros? Pues, te sale ahí un podemita seguro, ¿qué opina de tal...? Te vas poniendo prácticamente en casi todos los órdenes de opinión, Podemos está muy implantado y los tuvo ya desde hace muchos años. Eso que es una novedad, pues, aquí también lo hemos puesto de una cuestión varias veces, ¿no? Bueno, en definitiva, me he referido sobre todo a la declaración de un partido, ¿no? Que yo creo que sé que, pues, se está llevando la voz cantante y es lo que ha hecho, porque Ciudadanos es un reflejo del éxito de Podemos, yo creo. El éxito de Ciudadanos es un reflejo a la contra de Podemos. Es decir, se explica la elevación de Ciudadanos como respuesta a Podemos. Podemos es, eso no cabe duda, y es quizás un mérito o no sé, quizás una negación, un mérito, no sabemos aún, pero realmente han tenido la habilidad, digamos, de ascender políticamente a través de estos mecanismos que digo, estadísticos. Antonio. Sí. Bueno, yo coincido en parte con lo que ha dicho Pedro Insúa, pero voy a hacer algunas matizaciones, sin importancia. O sea, vamos a ver, en Madrid ha ganado el PP en cuanto mayoría de votos, ¿no? Pero conociendo cómo funcionan los pactos después de las elecciones, pues uniéndose fuerzas anti-PP, como las elecciones se han desarrollado en contra del PP, de la corrupción del PP, del mal gobierno del PP, que ha recortado sueldos a funcionarios, a profesores, ha recortado en sanidad, ha hecho recortes, los famosos recortes, pues entonces se entiende, Manuela Carmena entiende que ella puede ser la alcaldesa o puede tener el poder en Madrid. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en función de cómo son las reglas de juego democrático que existen ahora realmente existentes en Madrid para acoger el poder. Luego está el tema de la casta y la no casta, derecha, izquierda, ¿no? Eso Pablo Iglesias y Podemos lo utilizan como estrategia, claro, para conseguir el poder. Desde Vistalegre se sabe que Podemos va dirigido como una máquina electoral a conseguir el poder. Entonces debe utilizar los medios de comunicación no en plan sofista, sino en plan de cómo lo utilizan los demás competidores del juego político. No en tanto en plan sofista. Sufista puede ser la situación de cómo funciona esta democracia, en plan sofista de engañar, de adular, pero no es que sean así, sino que utilizan los medios que tienen para conseguir el poder. Luego lo de Ada Colau, eso es un tema muy importante porque Ada Colau ayer precisamente se negó a firmar la hoja de ruta soberanista, independentista de CIU, de Arturo Mas. Arturo Mas sí que es un peligro para España y para la unidad de España. Y Ada Colau le ha dicho no, lo cual es algo bueno para los españoles. Ada Colau no utiliza los medios de comunicación como sofista, sino que los medios de comunicación se interesan en Ada Colau porque ella intenta defender a los pobres, defender a la gente desahuciada, a la gente necesitada y también mecanismos de democracia. Yo no veo en eso algo que tenga el interés de poder, no, no, porque precisamente ella se ha puesto 2.000 euros como sueldo, nada menos que de alcaldesa de Barcelona, si lo es, cosa que ya quisieran el resto de alcaldes de otras ciudades de España. Y Ciudadanos, yo no voy a decir que es una marca blanca del PT, pero mucho de eso hay y de eso se dice en Podemos. Pero sí tiene que ver el asunto de Monedero, que los medios de comunicación lo utilizaron para dañar a Podemos, bajó mucho en las encuestas, Podemos en ese caso, entonces se organizó por parte de la oligarquía financiera, de empresarios relacionados con el PT, este movimiento, este partido de Ciudadanos, que ya existía durante años en Cataluña, y se trasladó al resto de España. Ha funcionado muy bien, pero resulta que ahora con los pactos precisamente puede ser dañado, puede quedar contaminado con el tema de la corrupción y el PP. Si pacta con el PP, Ciudadanos se va a ver que baja en las encuestas. Esa creo yo que es la situación actual. Adelante, Joaquín. Bueno, vamos a ver. Lo de Ciudadanos, por referirme a lo último que haga mencionar Antonio, dice que Ciudadanos es la marca blanca del PP. Bueno, yo no creo que Podemos sea mucho más que la marca blanca del PSOE, o el PSOE 2.0. Y cuando habla de la oligarquía financiera, hombre, Antonio, para conseguir el poder hace falta tener apoyo económico bien solvente. Y me parece a mí que el apoyo que recibió por parte de los medios de comunicación de Roure, de la Sexta, que no es precisamente un pobre, sin venir aquí con la retórica esta de que Podemos es el partido de los pobres, hombre, pues que se metan a Cáritas, no te fastidia. Esto, y que se va a poner 2.000 euros, pues no veo el asunto. Esto es un asunto puramente individualista. Lo que hay que ver es cuál es el proyecto de Podemos. Podemos, mientras que mantiene Podemos en una indefinición absoluta respecto al modelo de Estado, es decir, aquí, cuando han terminado las elecciones, el asunto clave está en Navarra. Porque en Navarra, el Partido Popular, el Partido Socialista y UPN tienen minoría, no están en mayoría. Si Podemos apoya a Jeroa Bay y a los separatistas en Navarra, tienen mayoría absoluta. Y ahí es donde Podemos se tiene ya que definir. Lo que no puede estar jugando, como ha dado colado, ha estado jugando en toda esta campaña electoral, diciendo, por un lado, que no al secesionismo, pero por otro lado, hablando del derecho a decidir de los catalanes. O sea, por un lado, está diciendo, no, yo no quiero que... Esto lo hacen muchos catalanes. Dicen, yo no quiero que Cataluña sea independiente de España. Pero creo que los catalanes tienen derecho a decidir. Pero, cacho majadero, si tienen derecho a decidir es que ellos son independientes de España. Entonces, ¿qué estás diciendo? No hay por dónde cogerlo. Y ahora Podemos se tiene que definir, pero bien claramente, en el caso de Navarra, ya ahí es donde se va a ver si va a permitir que gobiernen las fuerzas separatistas, como está permitiendo en muchos ayuntamientos, donde va a pactar con Bildu. Y va a pactar con el PSOE. ¿Por qué? Pues porque la raíz sociológica de Podemos son tradicionales votantes del PSOE, funcionarios, tú lo has dicho muy claro, que están jodidos por los recortes o por no sé qué. Pero esto es un asunto individual, de carácter psicológico y proyecto político cero patatero. Esto de Iglesias, dice Antonio, que es pura para conseguir el poder, pero que no es sofistería. Pues, ¿cómo que no es sofistería? Precisamente por eso. Precisamente por eso. ¿Cuál era el fin de los sofistas? El fin de los sofistas no era como en el famoso Diablo de Platón con Protágoras. No es alcanzar el bien, que es algo intangible, preparar, enseñar. No, los sofistas enseñan a tener éxito, el triunfo. Los sofistas, como el programa que era Operación Triunfo, que era un programa sofista, ¿verdad? Porque no se trataba de aprender música, se trataba de triunfar, de ganar. Y entonces, esto es lo de Podemos. Pero esto es lo de Podemos y esto es lo de Hitler, y esto se puede aplicar a cualquier cosa porque es completamente indefinido. Igual que todo el discurso este de Carmena, que es de colegial, de primero de bachillerato, pidiendo dos veces la palabra reflexión. Reflexión es una cosa curil, ¿verdad? Que hay que reflexionar. Incluso ha dicho una reflexión trascendente por el cambio. Pero si eso no hay parámetro, ¿el cambio de qué? ¿Qué es lo que hay que cambiar y en qué sentido se va a cambiar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a nacionalizar la banca o no la van a nacionalizar? ¿Van a poner el famoso renta básica que se echaron para atrás o no la van a poner? ¿Van a apoyar a Bildu en el País Huasco o no lo van a apoyar? Esto es la política concreta y lo demás son cantos de sirena, dices tú, para lograr el poder. ¿Pero por qué motivo se les va a apoyar a alguien que no sea un completo imbécil? ¿Por qué les va a apoyar si no te presentan en el proyecto político? Dar por sentado que ese famoso pueblo al que se están refiriendo como la fuente de la verdad y de la perfección, pues resulta que está constituido por un puñado de imbéciles a quienes hay que convencer a base de una retórica completamente vacía del cambio y de los colectivos que se oponen al cambio y de la gente sencilla, la gente común y la gente como si los millones de votantes del PP fuesen gente extraordinaria o no común. Entonces esto no hay por dónde cogerlo por ningún sitio. Y en cuanto a la mecánica electoral, pues hombre, la mecánica electoral ahora favorece al pacto Podemos-PSOE, con lo cual Podemos deja bien claro que es el PSOE 2.0 con una renovación de la nueva izquierda y no sé qué, que al final termina en lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer Podemos? A ver si vamos ya a las cosas serias. Nos va a sacar de la OTAN Podemos, nos va a sacar del área de influencia del imperio norteamericano y nos vamos a ir con Putin o nos vamos a ir con China. Eso es lo que hay que decidir, dejarse de adulación al pueblo y de tanta tontería, que expresen claramente lo que quieren. Por ejemplo, Ciudadanos lo ha expresado y se podían haber callado porque lo que han dicho es que prácticamente quieren la desaparición de España en Europa, que quieren los Estados Unidos de Europa, que se oponen al proyecto secesionista de Cataluña porque dicen que no hay que hacer más naciones, que bastante hay, que lo que hay es quitar las que hay. O sea, que el proyecto es la desaparición de España, pero así como suena. Y lo han dicho. Claro que pasa que estratégicamente igual conviene que Ciudadanos vaya tomando parcelas de poder porque no parece nada claro ni nada seguro que Ciudadanos, por su propio enfrentamiento interno en Cataluña, vaya a apoyar en ninguna parte a Convergencia de Unión ni a Esquerra Republicana como si el PSOE y como si iba a hacer Podemos. Ni tampoco hay ningún problema si en el país bajo tuviese más representación saber que Ciudadanos no va a pactar con Bildu, como si iba a hacer Podemos. Entonces, Ciudadanos será la marca blanca del PP y todo lo que queráis. Pero resulta que Podemos es la marca blanca del zapaterismo que arruinó al Partido Socialista y entonces aquí la verdadera lucha está dentro del PSOE sabiendo que su enemigo es Podemos. Precisamente porque Podemos algo que aspira es a englobar, a fagocitar enteramente al Partido Socialista. Esto es lo que aspira Podemos. Y no va a dudar en establecer los pactos que hagan falta para llevarlos a su lugar. Pero la cuestión, insisto yo, es la falta absoluta de propuestas y la falta absoluta de claridad en los proyectos políticos que tengan. Proyectos políticos, en serio. No esta retórica de si los pobres y de la renta básica y el no sé qué porque al final hacen el ridículo igual que lo están haciendo Cipras y lo están haciendo los griegos cuando resulta que no tienen dinero para pagar a los funcionarios. Dicen, hombre, es que no se han recortado. Coño, pero es que en Grecia no las van a pagar. Es que en Grecia corre el riesgo de los pensionistas no cobrar la pensión. Porque como estamos viviendo del endeudamiento tanto en Grecia como en España, etcétera, etcétera y tenemos un aparato de funcionariado exageradamente magnificado pues esto es lo que hay. En cuanto a esto que el PP decía pues vamos a ver el PP en principio ha dejado de ser la fuerza que vertebraba España. Esto es lo que me parece a mí fundamental de estas elecciones es que el PP pues no puedes contar con él puesto que ha perdido plazas de poder importantísimo a las principales ciudades y no tiene mayoría absoluta en ninguna autonomía. Y entonces pues el PP necesita un profundo cambio porque los casos de corrupción le han afectado severamente. Curiosamente al Partido Socialista la corrupción en Andalucía no la ha afectado tanto como al Partido Popular. Bueno, yo creo que para empezar ya es suficiente. Bueno, pues vamos a continuar con el asunto político y así luego Antonio seguramente va a tener que hacer algunas matizaciones sobre el discurso que ha realizado ahora Joaquín. Pero vamos a seguir con la parte política que estos ya más o menos ustedes lo han tratado aunque digamos de una manera un tanto tangencial y ahora nos vamos a meter de lleno en él. Y es, pues vamos a ver ¿Es realmente Barcelona en común un proyecto independentista o no lo es? ¿O está sirviéndole de freno? Bueno, pues vamos a comenzar con las palabras las primeras que emitió Ada Colau cuando ya se estuvo prácticamente ganadora en Barcelona y las vamos a comparar con unas palabras que también ha comentado Antonio que emitió ayer precisamente donde ya matizaba mucho más lo que había dicho el primer día nosotros escuchamos las dos declaraciones y después ustedes opinan la escuchamos Nosotros no solo no somos un palo en las ruedas del proceso sino que somos un aliado real del proceso creo que ha habido un intento partidista de instrumentalizar el proceso que precisamente al proceso no le ha ido demasiado bien yo he insistido muchas veces en Barcelona FIU podría haber demostrado su carácter soberanista y su apuesta por el derecho a decidir y ha hecho todo lo contrario han impedido consultas reiteradamente no creo que sea partido que esté por darle la palabra a la ciudadanía habitualmente se han hecho muchas intervenciones muy polémicas en la ciudad y se ha negado la voz a la ciudadanía desde este punto de vista para mí esto no es estar comprometido con el derecho a decidir de verdad una cosa es lo que se diga en los discursos pero después hemos de ver qué se hace en la práctica hemos dicho que estamos dispuestos a desobedecer leyes injustas porque el derecho a decidir del pueblo de Cataluña es un principio democrático y renunciable y además hemos dicho que es evidente que el modelo de Estado está agotado y que se ha de revisar esto es una obviedad por lo tanto pleno apoyo al proceso y nosotros como gobierno de esta ciudad estaremos al lado de cualquier movilización popular incluida la del proceso que defienda derechos y libertades en este sentido no solo no seremos palos en las ruedas sino que estaremos siempre al lado de un proceso popular de este tipo bien pues unos días más tarde después de estas primeras declaraciones de la señora Colau bueno pues esta misma mujer descartó adherirse al pacto de la hoja de ruta para la independencia suscrito por Convergencia Unión y ERC condición dicen para llegar a pactos en Barcelona que le ha puesto el presidente de ERC Oriol Junqueras vamos a escuchar precisamente esas segundas declaraciones que no han gustado mucho allí precisamente al sector vamos a decir independentista catalán no firmaremos hojas de ruta que nos son impropias nosotros no compartimos una hoja de ruta con FIU y por lo tanto no se nos puede pedir que firmemos una hoja de ruta con FIU además Barcelona es capital de Cataluña pero es la ciudad de 1.600.000 vecinos y vecinas con su pluralidad y merece tener un proyecto propio de ciudad y tiene urgencias y prioridades sobre la mesa bien pues ahí estaba lo que decía precisamente Abacolau no firmaremos hojas de ruta impropias es lo que decía yo la pregunta que les quiero ahora mismo plantear a ustedes es bueno vamos a ver la irrupción de nuevos partidos como por ejemplo ha pasado con las franquicias de Podemos en especial esta que estamos ahora nosotros hablando de la que estamos hablando Barcelona en común de Abacolau incluso pues por ejemplo los mismos Podemos ya como partido general en las autonómicas todo esto ha potenciado el secesionismo según algunos sin embargo según otros esta circunstancia no ayuda precisamente al proceso soberanista porque según esta argumentación estos partidos como estamos en el caso de Barcelona en común no tendrían la independencia en su hoja de ruta o sea no están diseñados para eso esa no es su batalla Colau estaría pues con sus políticas sociales parar los desahucios abastecer los comedores sociales conseguir pues que les digo una renta social básica para los pobres etcétera etcétera es como si estos partidos desviaran el objetivo independentista hacia políticas sociales ciertamente la crisis claro ha sido utilizada por el independentismo catalán cuando decían aquello de España en roba siempre decían aquello y entonces más o menos decía si logramos la independencia no nos robará España y saldremos de la crisis estaba un poco pues arrimando la asco a su sardina pero con estos nuevos partidos como podemos sería entonces ya la casta la que nos roba y claro la casta según ellos estaría lo mismo en Madrid que en Barcelona por tanto el enemigo así entre comillas sería el mismo y se diluiría un poco el discurso soberanista o independentista es lo que esta segunda versión plantea entonces yo les pregunto a ustedes ¿podría estar Podemos aún sin pretenderlo desactivando el proceso soberanista cuando por ejemplo apuesta más por políticas sociales y todo esto vamos a comenzar por como siempre Pedro bueno a ver vamos a ver aquí hay que tener en cuenta las declaraciones y las acciones también pero bueno las declaraciones entonces en principio por lo menos así como primer fenómeno entonces claro aquí se ha puesto en cuestión incluso que CIDU y otros partidos PNV sean soberanistas esto se ha dicho muchas veces uno dice no no si no quieren la independencia porque es una manera de presionar y así obtener beneficios para Cataluña pero no nos interesaría la independencia entonces partiendo de esta tesis ya no que aquí no hay independencia en ningún sitio porque si no lo es el PNV y si no lo es CIDU pues es que Podemos lo será menos claro en ese sentido porque no tienen el plan de independencia pero claro esto esto está en las declaraciones de algunos pero si atendemos a lo que se dice y a los y a los si atendemos a los programas políticos tanto de PNV como de CIDU que se le ha negado insisto por parte de sobre todo por parte de los voces afines a Podemos al PSOE a esta gente en esta línea entonces se ha negado que tenga un carácter independentista en los propios partidos independentistas entonces secesionistas habría que decir pero aquí nadie le llama así porque claro no se contempla la unidad de España no se contempla allá entonces pues nadie le llama secesionistas porque no se contempla como una secesión se contempla como una independencia es decir que existe pues una especie de opresión sobre esas regiones tácitamente se ha incorporado digamos esa versión como buena entonces pues nadie le llama secesionistas pero bueno si atendemos a los programas que ya han puesto fechas de consultas fechas de incluso muchas veces avanzados aunque después no se produjeron pero fechas de independencia la consulta se ha realizado por parte de en Cataluña a instancias de CIU y con todos los apoyos institucionales y tal entonces claro si partimos de las declaraciones pues a de colado ha dicho lo siguiente en numerosas ocasiones que están a favor de el derecho a decidir es un concepto muy vago el derecho a decidir porque el derecho a decidir puede ser sí o no pero además ha dicho que estando a favor del derecho a decidir es decir que se establece una especie de consulta o de esto para determinar si Cataluña tiene que ser independiente o no que ya es bastante y ya solamente el hecho de estar a favor de eso ya es suficiente para hablar de esa sesión pero además ha dicho que estaría en favor del sí ambas cosas ha dicho entonces bueno aquí es como lo del pato anda como un pato no sé qué come como un pato pero no es un pato pues aquí se declara favorable a la consulta de un referéndum es excesionista dice además que votaría que sí pero no es excesionista bueno entonces yo no sé que no sé exactamente quién es independentista en España sin embargo hay programas políticos acciones que van a esa línea es decir el hecho de que hoy día ya en España una nación pues a lo mejor puede que alguna sí pero en el caso de España pues a lo mejor le cuesta romperse no es posible pero hay partes que ya están rotas desde el punto de vista por ejemplo de la unidad del mercado laboral pues se lo siguió más tanto en la frontera ahora mismo por ejemplo de cara a la a la ascendencia a la posibilidad de acceder a un puesto público ¿no? pues una posición te diga pues 20 temas por ejemplo en Galicia para ser profesor en Galicia profesor de secundaria pues 20 temas previos que te tienes que examinar de gallego y si no los pasas pues no pasas y si no lo hago por ejemplo que soy gallego y que he hecho el bachillerato en Galicia pues estoy exacto de eso entonces si hay desigualdad de oportunidades habiendo una lengua común claro si fuéramos como suiza pues no pues vale pero como no somos como suiza que somos como suiza que es una lengua común pues ocurren estas cosas después por otro lado una de las fuentes de ingresos que lo digo esto porque en líneas generales pues se supone que efectivamente Podemos busca según dicen hechos claro busca beneficiar a los pobres ¿no? frente a los ricos van a penalizar más a los ricos no sé qué claro medidas para que no se escapen los capitales otra cosa como decía Joaquín Alevia Joaquín es decir todas esas medidas que han planteado que han reculado algunas de ellas pero nunca dicen cuáles son los mecanismos para llevarlas a cabo esto es más o menos lo mismo que pues que un pintor pues deja el lienzo y dice bueno ahí está el arte deja el lienzo solo como se dice los cuadros blancos famosos en el museo de Guggenheim en Bilbao pues están los cuadros blancos pues la misma farsa que es un cuadro blanco en cuanto a lo que tiene de arte pues igual tiene de política Podemos porque el cuadro de cara a los planes y programas que tiene sobre España que es la referencia que ni siquiera la tienen en cuenta por otro lado ni siquiera la jurisdicción sobre la cual a la que se refieren ni siquiera la tienen bien en cuenta porque entienden que hay partes que no son España exactamente o si lo son o no se sabe muy bien lo que son partiendo de ahí es decir que ya no tienen muy claro cuál es la jurisdicción sobre la cual hablan además no existe el programa político es una tabla rasa es decir está por definir entonces es el mismo grado de farsa y de engaño que los cuadros blancos considerándonos como arte es decir pues el arte de la política de Podemos tiene la misma cualidad está en la misma calidad que la farsa de los artistas por ejemplo el tal Riman que ha obrado cuadros blancos pues igual es lo mismo igual de ser farsantes es decir si no si tú pones la cualquier medida que han anunciado no lleva no lleva ligado el proyecto qué es lo que van a hacer de dónde sacan la pasta por ejemplo para la para el cobro esa de la cuota universal esta pues es española los 600 euros ¿y dónde sacan la pasta? ¿y dónde sacan la pasta? para poder por ejemplo pues pues las cosas que anuncian es decir vamos a agravar más las 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 rentas de los ricos pero es que los ricos tienen un problema que como lo agraves mucho se van a otros sitios ¿cómo lo frenas? esto no lo dicen es decir está en blanco es un cuadro blanco entonces lo que pasa es que a Dulán ese cuadro tienes que le dicen al pueblo soberano dicen tienes que escribirlo tú lo que digan los círculos que no va a decir nada absolutamente es remitirte de nuevo la nada entonces lo que digan los círculos porque esa es la la democracia real es decir lo que digan los círculos es decir no sabemos nada no sabemos qué hacer con España esto es lo que dice Podemos y pero lo sabe el pueblo entonces nosotros somos un instrumento para que el juicio del pueblo sea valorado pero claro el pueblo son los votantes del PP son los votantes del pueblo son muchas cosas y muchas veces contradictorias entonces es no de hacer nada no de hacer nada en eso Antonio adelante sí en parte lleváis razón algunas matizaciones a Joaquín yo creo que no me ha entendido no he dicho que sean sofistas sino que en el medio en el que están es propicio en el medio de comunicación a utilizar el sofisma o se parecen a los sofistas pero en esencia el conseguir el poder es algo de realismo político el mismo Platón habla de conseguir el poder para establecer su utopía de la república no hay nada hay un para sí sí pero que no me refiero a que sean sofistas sino que sabiendo que son sofistas se meten en un medio que utilizan pues esa estrategia igual que la utilizan los demás que han inventado el de casta y no casta pues sí ha sido útil también y eso ha subido en la encuesta pero le perjudicó lo de Monedero y lo de Venezuela pues entonces corrigen o sea que hay que verlo desde la estrategia de la máquina electoral como he dicho antes tampoco es de es obligatorio decir somos secesionistas porque no va por ahí Podemos no va por ahí su su tema es somos dos cosas queremos que no se hagan recortes y que se haga un rescate ciudadano si suena mejor así pues se dice así y que la corrupción sea cero en los medios en el poder en los poderes simplemente son esas dos líneas rojas la que está estableciendo por ejemplo Teresa Rodríguez en Andalucía o lo que quiere establecer Ada Colau en Barcelona no puede decir Ada Colau una cosa que atribuyéndose a Podemos por ejemplo que Podemos quiere el sí a la independencia de Cataluña cuando no es así entonces ella dice yo personalmente que Ada Colau no le podemos Ada Colau dice yo personalmente no pues estará engañada por su educación por vivir en Barcelona por todo por toda la propaganda de Arturo Mas durante años y de Puyol pues entonces ella Ada Colau dice yo votaría que sí pero eso no quiere decir que Podemos esté por el sí tampoco quiere decir que Podemos esté por el sí cuando quiere quitar al PP corrupto en ayuntamientos o en Navarra porque es otro tema entonces quitar no poder quitar porque el tema la plataforma o el punto de vista sea la unidad nacional bueno eso será otro tema si Podemos hubiera dicho estamos por la separación lo hubiera dicho ya ¿no? lo que pasa es que utiliza otra técnica para conseguir el poder no por el poder mismo entonces sí que sería peligroso sino para hacer dos cosas el rescate ciudadano y la corrupción cero Ciudadanos precisamente el que tiene que decidir ahora si quiere apoyar al PP al partido de Rajoy que por medio de los empresarios catalanes han intentado impedir que Ada Colau sea alcaldesa de Barcelona poniéndose en manos del independentista Arturo Mas de CIU intentando que Ada Colau no sea alcaldesa eso ha sucedido el PP que dice tanto que es español y hay muchas mentiras y mucha manipulación tenemos que navegar en este mundo de la manipulación e intentar que los medios de comunicación sean más transparentes ¿cómo se consigue? pues intentando cambiar las reglas de juego claro pero ¿qué es el rescate ciudadano? te pregunto así directamente el rescate ciudadano parece ser que es evitar los recortes que el artículo 135 de la constitución se vuelva a recuperar que lo cambió el PSOE y el PP precisamente para hacer los recortes que se devuelva el dinero y que la sanidad sea pública y no se... pero bueno eso es lo que va a ser malo bueno es que eso es lo que hay que explicar rescate al ciudadano es un palabra de nuevo otra vez volvemos a lo mismo lo que pasa es que a Dula al ciudadano porque ponen sus manos pareciera como si pusieran sus manos pues la salida de la crisis o algo así cuando 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 eso es una pura retónica retónica sofística vamos de lo peor calaña es decir rescate ciudadano ¿qué es eso? bueno no rescate ciudadano es evitar los desahucios es decir no darle la razón a los bancos ¿cómo los evitas? es decir ¿cuáles son los mecanismos mediante ¿de dónde sacas el dinero? ¿esta es una cuestión? ¿de dónde sacas la pasta? ah bueno se han propuesto varias cuestiones como aumentar la presión fiscal a la justicia ¿pero cómo evitan las salidas de capitales? la solución no se puede están los programas electorales tampoco es cierto que no se tenga un proyecto están los programas electorales igual que los demás partidos si se aplica esa crítica a Podemos también se tiene que aplicar a los demás partidos sí, sí pero Podemos viene en plan mesiánico entonces como si hubiese visto la luz en un momento dado entonces hay que ser un poquito más escrupuloso con Podemos en ese punto por supuesto por ejemplo de la corrupción cero todo ese otro mecanismo puramente sofístico corrupción cero para pensar que es imposible la corrupción cero o sea eso ya que lo vayan sabiendo pues todos lo sabemos es decir todos lo sabemos porque no hay país que no exista un componente un porcentaje de las operaciones todas las operaciones financieras económicas desde el punto de vista social así neutro social todo lo que tú quieras hay un componente de corrupción imposible de eliminar imposible imposible puede haber más o menos grados y España yo afirmo así rotundamente no es un país especialmente corrupto no es un país especialmente corrupto es decir por ejemplo las fotos de México y de corrupto en el sentido de corrupción lo que nosotros llamamos corrupción ilegal ahora Podemos está en una corrupción mucho peor mucho peor desde el punto de vista de lo que es la regeneración de una sociedad política es decir porque lo de la casta eso lo inventó Aristóteles con las sociedades políticas degeneradas precisamente las que favorecen a una parte en lugar de al todo pues esa es la casta Pedro Pedro pero hasta que punto esa corrupción que me imagino que te refieres a la ideológica no la tienen también PP PSOE claro no 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 esa corrupción está presente en todos pero esa corrupción es decir pero hay discursos más o menos sólidos y menos más sólidos y menos sólidos entonces respecto de por ejemplo el asunto nacional la cuestión nacional pues hombre Podemos es uno de los menos sólidos principalmente en ese sentido porque ha concedido concede e incluso es cómplice ahora estamos viendo una barra seguramente pero vamos yo he discutido con gente de Podemos así cara a cara en un programa en la tuerca precisamente y a mí uno así delante de mí dijo España no existe número 3 o 4 la lista europea número 7 cuando Podemos se presentó por problemas europeos se llama Miguel Urbán no sé si Miguel Reyes lo conocerá Miguel Urbán es precisamente de izquierda anticapitalista de izquierda anticapitalista que procede bueno que procede de ahí que tiene sus más y sus menos sus diferencias y tal pero vamos quiero decir que que perfectamente cuajada esta tesis de Podemos el Podemismo esta tesis no hace asco esta tesis sin embargo si subrayas la unidad de España y la bandera de España la que hay que te gusta más o menos pues muy bien pero es la que representa España en la actualidad eso pues es completamente aversivo dentro de Podemos como lo ha dicho ya Pablo López varias veces entonces yo creo que no conviene mucho auto engañarse en este sentido ¿para qué vamos a estar mareando la perdida una vez? es decir aquí hay una complicidad completamente clara del Podemismo así hablando del Podemismo porque que ahora no sea de Podemos bueno eso otra vez lo mismo como Manuela Carmena tampoco es de Podemos pero si no más lo dicen que han ganado entonces otra vez auto engañarnos las complicidades en declaraciones en modos de operar en muchísimos casos están probadas ya es decir yo creo que no hay que darle no hay que auto engañarse en este aspecto entonces otra cosa es que generalmente es lo que planteaba Marcos a nivel nacional digamos así pues claro el Podemismo por llamarlo de algún modo sea capaz de neutralizar el sexenismo por aquello de que claro de lo que reniegan el nacionalismo vasco el nacionalismo catalán el nacionalismo gallego es de una determinada España y no de España en general pero eso es mucho decir eso es mucho decir porque la la asociación con España de todos los males políticos ya están hasta tal punto digamos entreverados España por el mal político con la tiranía con lo peor para muchos de estos partidos y así lo han continuado durante muchos años que disociarlo ahora me parece es una tarea muy complicada por parte de Podemos y por parte de la voluntad que no la hay entonces bueno Pedro yo creo que cuando hablaste con Urbán era de izquierda anticapitalista ha modificado algo y izquierda capitalista ya no existe como partido existe como movimiento para intentar quedarse en Podemos porque en Vistalegre se le dijo bien claro que todas esas veleidades no podían seguir el mismo monedero de Republicano el exfiscal Villarejo yo creo que ese problema de secesionismo pero el exfiscal Villarejo cayó de la lista precisamente por estar en contra del reserendo en Cataluña no no pero Pablo y el secretario general ya creo que dio un mitin si recuerdas si recuerdas que cayó de la lista entonces que perdona dio un mitin en Barcelona y dijo bien claramente lo de los patriotas que tienen dinero en Suiza que no son patriotas que hay una patria o sea que ¿cuál es una patria? ¿por qué no lo nombran? bueno se presentará a España yo no creo que sea Pablo Iglesias un submarino secesionista que se presente a Madrid al presidente del gobierno así no pero es cómplice no es que sea un submarino secesionista es cómplice el secesionismo porque lo está cultivando porque está cultivando la idea de la asociación de España con lo peor con lo peor de las lo acabo de decir estamos rodeados por ahí ya pero ten en cuenta que no puede ir con el discurso no puede ir con el discurso de Vox por ejemplo es una fuerza que viene de la izquierda y no puede ir con ese discurso de Vox o sea tienen que ir al fin yo creo que el monedero con la república su insistencia en la república en la segunda república ahí hay cierta unidad de España solo tienes que recordar los discursos de Azaña Azaña llegó a decir que prefería que ganase Franco si iba a producir el secesionismo si vamos ahora a conocer la opinión de Joaquín Robles sobre este asunto bueno vamos a ver yo ya lo dije antes que hay una calculada ambigüedad por parte de Podemos y también está bien lo que dijo Pedro del lienzo por pintar y entonces pues Podemos tiene que pintar el lienzo y tiene que definirse y en estos próximos meses tiene que definirse claramente yo creo e insisto que el experimento un cruquis es Navarra ahí es donde va a quedar claro y los ayuntamientos en donde puedan darle el poder a Virgo efectivamente el PP muchas veces colaboró con partidos secesionistas que no se deberían de llamar así pero en fin con Convergencia y Unión me recuerdo en la primera legislatura de ANAE pues le dio su voto a cambio de dinero el PSOE más recientemente con Zapatero con Esquerra Republicana es verdad que en el patio y para todo y es verdad que el PP por ejemplo en Andalucía pues nombró a la infante padre de la patria andaluza en fin que todo esto que dice Antonio es verdad pero es que Podemos no se define este es el asunto es que Podemos tiene que definirse y todas estas cosas de rescate ciudadano y de la corrupción cero y todo esto sigue siendo lo de adular al pueblo Antonio adular al pueblo y además la cuestión fundamental es por qué ha tenido Podemos tanto espacio en los medios de comunicación de masas cuando por ejemplo Vox no ha tenido ninguna a la que has mencionado tú a Vox porque ¿quién le ha cedido este espacio? evidentemente primero las emisoras asociadas al PP porque pensaban que era un mecanismo para debilitar al PSOE y en segundo lugar pues toda toda la parafernalia asociada a Roures y a esta chica catalana que perdió que perdió las primarias con Rubacaba a Chacón y esto es uno dice viene de la izquierda ¿no? de la izquierda la izquierda es una cosa muy indefinida viene del PSOE viene del PSOE de un sector del PSOE y esto es una inmensa campaña de marketing insisto ahora ¿qué ocurre? que el monstruo de Frankenstein pues corre el riesgo de como pigmalión el personaje devorar al autor y entonces ahora el PSOE la ve venir y se encuentra en una situación lamentable porque por un lado necesita en muchos lugares el apoyo de la lista a la que ha apoyado Podemos mientras que en otros son ellos las que deben de apoyar a Podemos como en el caso de Madrid en cuyo caso pues ya se van viendo las vergüenzas que dan todos con el culo al aire realmente yo insisto que aquí el problema político fundamental de España más allá de estas cosas de la política de la política fenoménica de la corrupción y de eso y de lo otro el problema es un problema de definición del proyecto político de España y el proyecto político de España no se puede hacer de espaldas al hecho central y básico de que España corre riesgo de desaparecer bien sea por la negación en la Unión Europea bien sea porque al perder el derecho de veto en Europa sigue siendo un país comparsa de Alemania o de Francia o bien sea porque en cuanto a su estructura militar tiene que estar dentro de la OTAN y entonces venir aquí este partido con esta retórica propia pues esto la misma de Siriza en Grecia de los pobres y los de arriba y los de abajo que dice Antonio que es pura retórica porque tienen que conseguir el poder pero conseguir el poder ¿para qué? si no sabemos para qué e insisto ¿se han postulado a favor de estar en la OTAN o a favor de salir de la OTAN? esto yo no he escuchado este debate pero este debate habrá que hacerlo y si somos anticapitalistas esto de los desahucios ¿qué va a hacer Podemos? ¿voy a impedir los desahucios? en cuyo caso ¿quién demonios va a alquilar un piso? bueno vamos si yo no tengo garantías jurídicas yo no voy a alquilar un piso a nadie esto es lo que ha ocurrido por ejemplo en Venezuela que nadie alquila ya el mercado de alquiler pues está completamente a cero porque nadie pone su piso en alquiler si no tiene garantías jurídicas de que en caso de que no te pagan te lo van a devolver esta es la cuestión y en el caso del desahucio por impago de hipoteca pues ya me dirás qué banco va a confeder una hipoteca si sabe o lo de la nación en pago esta es otra si sabe que en caso de que tú no pagas la hipoteca le dices bueno toma la llave y tienes el piso y el banco se mete a inmobiliario entonces cuál es el banco que va a dar el dinero y si los bancos no van a dar el dinero ¿qué va a hacer? como en Zimbabue tirarle a la máquina de los billetes del Pablo Iglesias para repartir la renta quiero decir estamos dentro del sistema capitalista estamos dentro del área de influencia de los Estados Unidos de América y esto pues no hace falta ser un lince para darse cuenta entonces el proyecto político tiene que determinar eso y a mí Podemos lo voy a decir ya a mí al partido que más me recuerda está la falange pero enteramente la falange por esa retórica bueno han cambiado lo de la familia municipio patria pues lo han cambiado por el pueblo la gente y no sé qué pero la falange era un proyecto indefinido porque no se sabía si era una parte que era tradicionalista y que no era pro-hitleriana ¿verdad? otra parte interna tradicionalista católica ¿verdad? y entonces pues esa indefinición ahí estaba completamente hasta que Franco puso las cosas en su sitio y el franquismo sociológico también es evidente en Podemos también hay que decirlo porque todo este tipo de cosas de argumentos retóricos pues precisamente van en la misma línea de explorar esta idea de un franquismo sociológico que hay en donde hay cierta veneración hacia el líder carismático y aquí aunque solo sea aunque sea un poco de psicologismo lo que estoy diciendo pero a mí me parece clarísimo que Pablo Iglesias es una figura creada ex novo para recoger aquello que se había sembrado en los movimientos de 15M etcétera pero que esto tiene mucho de operación organizada ahora bien dicho todo esto pues evidentemente mejor sentarse a discutir con Podemos en donde hay personas como Muñoz Ballesta por ejemplo nada sospechoso de ser cómplice del secesionismo o como Villarejo que es sentarse con Complegencia Junio dicho esto pero Podemos tiene que definirse este es el asunto esto está completamente indefinido esto es casi como un melón sin abrir y no sabemos lo que va a pasar no sabemos que va a hacer y por eso yo insisto que en estos próximos meses el eje central del asunto está en Navarra y están los ayuntamientos en donde Podemos tenga la llave para poner ahí a un a un elemento separatista o poner a un elemento no separatista o yo que sé ahí es donde se tiene que definir decir vamos a hacer pactos para quitar el PP en medio a mi eso me suena al famoso pacto del tinel todos contra el PP y contra el PP bueno hay que reconocer que el PP sigue siendo el partido político más votado de España y por tanto si algún partido representa a esa gente que no sé yo muy bien lo que es como no sé muy bien lo que es el pueblo pero si alguien le representa debe ser el PP que tiene bastante más votos que Podemos y que tiene bastante más votos que el PSOE quiero decir no se puede decir vamos a hacer un frente común contra el PP todos contra el PP porque todos contra el PP todos contra la mitad de España o al menos contra casi la mitad del censo electoral esta es la cuestión es decir que la democracia española tiene que contar con el PP pues igual que el PP tiene que contar con el PSOE y al parecer pues también con Podemos pero Podemos tendrá que definirse y no puede seguir instalado en esta indefinición más tiempo y ya es el momento de definirse yo digo insisto que a mi juicio la clave de todo la clave de la bóveda está en Navarra ahí lo que va a hacer Izquierda Unida que tiene dos diputados más los nueve me parece de Podemos si va a apoyar a Nafarroa y Jeroa Bay o va a apoyar al Partido Socialista o a UPyN esto ahí está clarísimo cuál va a ser el lugar que va a ocupar Podemos si va a ser un lugar que oriente España hacia su disolución o si por el contrario pues va a servir para defender a España de los ataques a los que está sometida constantemente pero de momento pues indefinición completa yo estoy de acuerdo con Joaquín si vamos a dejar si si un momentito Pedro vamos a dejar aquí al compañero Antonio que quería anotar algo ah gracias no quería decir que estoy de acuerdo con Joaquín en el sentido que debe estar bien claro las definiciones de Podemos en su programa electoral general en las próximas elecciones generales que deberán ser presidenciales pero no lo son son generales a un congreso y de ahí sabrá el presidente del gobierno el presidente del ejecutivo cuando deberían ser directas y en eso Pablo Iglesias parece ser que ha tenido mucho cuidado no ha querido que Podemos se presente con ese nombre con esa sigla a las municipales y en las regionales surgen problemas como lo de Navarra que sí que es un verdadero problema porque ahí veremos cómo lo explica ¿no? que retórica tipo la clau ¿no? va a utilizar Rejón o Pablo Iglesias para quitar el poder a Pepe de Navarra y colocar a Podemos o apoyar un programa de rescate ciudadano y que se meta por ahí Bildu o cualquier fuerza secesionista o independentista o separatista como queramos en Navarra no necesitan la renta por cápita más alta de España lo que necesitan es saber si se van a integrar o no como pretende Jero Abay en Euskal Herria bueno en Euskal Herria en la comunidad autónoma de momento de Euskadi con vistas a formar la famosa Euskal Herria cuando además de Nafarroa como dicen ellos se unan los territorios de Iparralde quiero decir que eso forma parte de la hoja de ruta del separatismo vasco la incorporación de Navarra al fantasmagórico proyecto de Euskal Herria y entonces dar el voto en la comunidad autónoma de Navarra dar el voto a Jero Abay y Nafarroa y esto ya PNV y a Bildu es darle el sí a la hoja de ruta del fantasmagórico proyecto de Euskal Herria ahí ya nos trae lo que dices porque si está definido si está más definido esto podemos estar definidos ya en numerosas ocasiones lo primero que ha dicho Pablo Iglesias nada más surgir el partido en enero del 2014 fue el que tendía la mano a las club y hasta a Nova en Galicia o sea que te pudo la mano de luego no a Pedro no le va a tender la mano entonces ya ya las declaraciones son importantes entonces cualquier pacto por ejemplo ahora en Madrid ¿por qué no pacta ahora el PP? no es tan tan casta el PP como el PSOE y sin embargo el PP efectivamente lo que tú has dicho tiene 21 diputados es decir tiene más votos por lo tanto es más representativa de la sociedad madrileña o tiene más apoyo democrático el PP que el PSOE sin embargo va a pactar con el PSOE ¿por qué? porque aparece el cruce izquierda y derecha y cuando aparece el cruce izquierda y derecha y aparece la mínima de cambio como estamos viendo pues claro que se está definiendo se está definiendo unas políticas determinadas y que constituye yo creo a este partido Podemos le constituye como digamos bagaje intelectual dentro de su de su doctrina de su doctrinario el maniqueísmo el maniqueísmo y el adanismo el adanismo es decir España va a surgir una nueva España aunque a lo mejor ya no se llama así porque la nueva España supone a lo mejor su disolución pero esto no sabemos porque esto lo tienen que decidir lo tienen que decidir el pueblo español democráticamente su disolución a lo mejor el pueblo español pero esto es el pueblo español porque entonces en fin todas las peticiones al principio que van ahí metidas y el maniqueísmo que impide cualquier pacto con el PP el PP está vetado y eso supone una definición eso no es una indefinición eso supone definirse el PP está está con el famoso pues el cordón sanitario sobre el PP y el cordón sanitario entonces la tendenciosidad digamos los modos de hablar de Podemos como se oculta a veces dan la impresión de que están ocultando ese cordón sanitario cuando están constantemente barajándolo entonces ya dan por supuesto un pacto con el PSOE cuando ambas serán castas según el 15M no dan explicaciones de por qué ha dejado de ser el PSOE de casta y tampoco se dan explicaciones por qué pactar con el PSOE y no con el PP esto no es una explicación se da por bueno y ya está entonces porque está definido los que están definidos y su complicidad con el pesimismo es constante es constante políticamente quizás con ambigüedad sociológicamente totalmente constante la sociología eso depende porque depende también de las provincias y de los círculos quiero decir que no es tan claro el problema de Podemos que también es un problema que tiene Ciudadanos es que como son partidos que surgen nuevamente pues no tienen una estructura tradicional como la que tiene Izquierda Unida antiguamente el PC o como la que tienen el Partido Socialista y el Partido Popular y entonces en general estos círculos de Podemos que se van organizando se van nutriendo de gente que estaba en la órbita bien del PSOE bien de Izquierda Unida en el caso de Podemos lo mismo lo mismo que en los círculos también si le podemos llamar así de los ciudadanos pues se van nutriendo directamente ya de UPyD pero a su vez UPyD se había nutrido de descontentos del Partido Socialista y del Partido Popular claro Ciudadanos yo creo que hay un material de derribo material de derribo y está indefinido pero Podemos yo creo que no tanto es decir Ciudadanos si tiene un partido en alza de aluvión totalmente no tienen filtros no saben muy bien controlar quién está entrando quién no el otro día que si entraba gente de Falange no sé y tal es decir es un partido que aún no tiene pero Podemos no es lo menos Podemos ya lleva dos años y se ha cooptado digamos a Izquierda Unida entonces ha utilizado varias plataformas ahí que ya estaban funcionando es decir no es lo mismo no es lo que llaman la eso que llaman mayoría social y esa esa movimientos sociales los movimientos sociales de Podemos no han sucedido ayer eso ya está mucho más articulado y muchos de ellos están completamente son completamente cómplices absolutamente cómplices del socialismo en lugares correspondientes y por lo tanto en España entera y otros no otros no pero no hay una bendigerencia en contra es decir otros no pero perfectamente se coaligan con los demás sin ningún tipo de a nivel digamos institucional sin ningún tipo habrá algunos efectivamente pero esto está un perfecto asimilado escúchame pero incluso en este caso que tú dices eso tiene un cierto efecto positivo porque permite al partido socialista desmarcarse precisamente en este punto y entonces últimamente yo estoy escuchando más que nunca declaraciones de gente como Leguina o como este catalán Borrell el propio Felipe González hablando de buscar el centro político y eso que llaman cada vez que escuchan eso de buscar el centro político lo que significa es apartarse de Podemos y apartarse de los partidos como Esquerra República etcétera es decir huir del zapaterismo y entonces si precisamente cuanto más insista Podemos en asociarse esos grupúsculos más va a perder ese centro político que es el que puede adquirir el PSOE o sea que no hay marco porque no venga o sea que desde el punto cualquiera sabe lo que va a pasar pero desde luego yo no excluyo que pudiera haber una revolta interna en Podemos y que tuviésemos ahí a un partido defensor de la unidad de España me resulta extraño no me lo creo pero pero por qué no por lo menos había que provocar el debate por lo menos el debate hay que provocarlo esa es la cuestión no no yo creo que Pablo Iglesias va por la unidad de España claramente no puede decirlo así para que no parezca un discurso porque aquí hay que medir muy bien las palabras porque el nuevo elector pues no quiere que se relacione con la derecha y tiene que medir las palabras hay hipótesis de por qué surgió Podemos y estaba detrás del PP se pensaba que estaba detrás del PP luego que el PSOE luego que era todo una estrategia del PP para luego liquidar a Podemos y resurgir el PP pero el asunto es que Pablo Iglesias y el grupo promotor entre ellos Carolina Vescanza que no se le da la importancia porque es experta en estadística y que viene de hacer estudios de encuestas y maneja muy bien las encuestas y si os fijáis como con el asunto de Monedero cayó el Podemos pero se ha remontado de nuevo y ahora el PP está cayendo en las encuestas y nadie quiere salvar al PP porque se hunde con el PP parece ser es que todo cambia en esta situación de las encuestas de los medios de comunicación y Carolina Vescanza maneja muy bien las encuestas Rejón maneja muy bien el lenguaje vamos a llamarlo sofístico entre comillas para estar todos de acuerdo ¿no? que es la clau que la clau es un post marxista que viene de utilizar los términos flotantes que pueden servir y se manejan por el pueblo que también es otro término flotante como sabemos pero ahí están están subiendo las encuestas y buscando moverse lo mejor posible para tener un muy bueno resultado y disfrutarle al PSOE otra cosa que se desconoce es que hubo una reunión en casa de de Bono de Pablo Iglesias de Rejón y ahí hubo y no ha salido a la prensa y no se ha dicho muy bien lo que lo que se habló pero creo que se habló lo que está pasando es decir que el PSOE se iba a mantener y Podemos iba a ayudar al PSOE pero siempre fijándose en quitar el PP ahí el PSOE ha cambiado pues si respeta la línea roja que le marcha a Podemos entonces habrá un cierto cambio en el PSOE si también es una cuestión claro yo creo que se le van a hablar esto con la vieja guardia que está diciendo oye que esto es todo no es todo no es todo no es todo no es todo y bien hecho por su parte Izquierda Unida ya está parece ser que se va a intervenir en Podemos parece hoy mismo la declaración de Anguita y de Garzón era que renunciaba a las siglas de Izquierda Unida y pedían el voto para Podemos y bueno ayer se reunieron por la noche en un restaurante de un hotel Pedro Sánchez y Pablo Iglesias entonces ha dado un comunicado a Podemos diciendo que bueno que las alianzas que está todo por hacer y tal y cual pero no se reunieron con el PSOE no con el PP entonces ahí está la definición quiero decir que claro que si mirando en las elecciones claro en las encuestas Podemos en su indefinición y en la pretensión de ser la voz del pueblo pues se está comiendo a todos los demás porque los demás se están cayendo que es la voz del pueblo pero Pedro es que todos son discursos cuadros en blancos y en realidad todos son cuadros en blancos vamos a ver el marco el que tenga mejor marco pues es el que se vende bien si pero que se vende bien no quiere decir que sea un discurso sólido esto es un claro ni que sea el bien común para España exacto la confusión entre lo que decía Aristóteles es muy grande es que el bien para los muchos el bien para los muchos puede ser una forma degenerada de poder que es la democracia que llamaba la democracia de Aristóteles es decir aquel gobierno que busca el bien de cada uno de cada uno de los muchos no es es una forma degenerada de poder porque no tiene la vista el bien común que no avista el bien de cada uno pero no es la democracia está al lado de demagogia claro claro entonces aquí aquí es que lo que lo que se pone delante de nuestra nariz no es la búsqueda del bien común porque ese común está indefinido porque ni siquiera contempla lo común que es España no lo contempla eso lo ha dicho Joaquín bien claro que el bien común uno de sus factores principales es el proyecto el proyecto de la nación pero eso no es un tema que dé votos ahora que permita subir las encuestas por eso no se trata si diera votos se plantearía Carabinio lo que es miserable es que el tema de la nación política no esté más en la discusión de los políticos y eso depende también de que los medios de comunicación alternativos como nosotros y los tradicionales pues introduzcan ese tema no en plan partidista sino en plan de programas de Estado de unidad política y se empiece a hablar en serio y se diga en serio qué proyecto de país y si se va vamos a lanzarnos en ayuda a los países hispanoamericanos nos vamos a disolver en Europa como dicen Ciudadanos eso debe aclararse pero no es el tema que dé votos parece ser ahora lo que da votos es los rescates ciudadanos el que no haya recortes eso es lo que da votos que no haya desahucios porque pero cuanto más votos vencedor más miserable eres y busca los votos en ese lugar y que llega un momento que deja de dar porque cuando te ven que estás pasando todo el peso y que tienes que gobernar un ayuntamiento y que tienes que subir los impuestos y que a lo mejor no deja porque aquí ya digo desde el principio he dicho que prácticamente da igual todo lo que digamos desde el punto de vista de la consistencia de lógica de los asuntos desde que aquí la gente se mueve por otras cosas probablemente pero no por la razón digamos política pero pero que a lo que voy es que donde está la bondad quiero decir que el hecho de que dé votos no significa absolutamente nada para la consistencia del discurso y para el viento es que no tiene por qué serlo entonces eso es lo que hay que probar que lo sea que esos que es decir lo que tienen que planificar y que tienen que probar desde el punto de vista de su planificación y programación es que donde está el bien común y como insisto ni siquiera la idea de común la idea de comunidad la tienen clara porque no sabemos de que de que estamos hablando de que de que unidad política estamos hablando de que nación política estamos hablando como esto no lo tienen claro pues entonces ya partiendo de ahí ya empezamos mal pero aún no teniéndolo claro pudiera ser que definieran algunas cosas pero ni siquiera tampoco entonces decimos bueno es que todos funcionan así no no todos funcionan así por ejemplo el PP pues no pone en riesgo Martín Orpeche aunque ha pactado y ha hecho tal pero en su programa político no está puesta en cuestión la unidad de España en ningún momento en ciudadanos tampoco entonces pues no es lo mismo y partiendo de ese hecho yo eso es decisivo para desde el punto de vista político para mí es decisivo es decir hay fuerzas que si no tienen claro cuál es la referencia política la unidad la unidad de referencia pues es que ya te están engañando ya ya está de la farsa ya ya no contemplan el bien común no pueden no pueden contemplarlo porque no está no está claro cuál es la comunidad a la que se refieren entonces ya te están engañando entonces pues a mí Pedro Pedro pero no sólo no sólo intencionalmente cuál es el objeto común sino también en dónde está inserto esta soberanía porque la soberanía tampoco es una isla en mitad del pacífico entonces la soberanía por relación a terceros y ahí es donde de verdad se me caen los pelos de sombrajo de escuchar a esta gente bueno con este discurso anticapitalista pero pero ¿de qué estáis hablando? es lo mismo que insisto en lo de Siriza pero ¿cómo te atreves a decir que no va a hacer recortes? si estás viviendo de los préstamos que te está dando el Fondo Monetario que te están dando los bancos alemanes o los bancos noruegos ¿cómo te atreves a decir que va a defender tu soberanía si tu soberanía ya no existe si tu soberanía económica? y aquí en España pues tienen que dejarlo claro ¿qué es lo que van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿vamos a hacer una especie de bastión en Europa contra Estados Unidos? eso porque seguramente eso va a arrastrar muchísimos más recortes sociales ¿eh? muchísimos más de los que de los que puede haber hecho el PP para medio mantener el estatus quo del endeudamiento y que le sigan y que le sigan prestando porque estamos funcionando a base de yo leí de otro día las declaraciones de Pablo Iglesias hablando de la reindustrialización de España y de lo que van a hacer bueno pues nada muy bien la propuesta era salir del euro pero eso lo tienen que decir claramente y a ver que dice la gente del asunto de salir del euro y ver los pros y los contras y si salir del euro equivale a entrar en otro tipo como por ejemplo en Mercosur pero que lo digan lo que no puede ser es una y otra vez esta indefinición del pueblo de la gente los de abajo los de arriba ¿cuál es el sujeto común? ¿y dónde este sujeto común está incerto? ¿en qué marco de relaciones internacionales nos va a situar Podemos? es una cuestión que lo digan claro creo que Pablo Iglesias ha ido ganando en el sentido del Estado cada vez que pasan los meses por ejemplo el tema de la renta básica también se ha corregido y se propone una renta básica pero que no sea para todo el mundo y que sea una renta básica una renta básica de la universidad el tema no pero me refiero al tema de internacional ¿no? de los bloques internacionales el tema de la OTAN por ejemplo que al principio dijo no a la OTAN creyendo que eso iba a ganar más votos de esa manera cuando se dio cuenta rectificó inmediatamente incluso se ha entrevistado con el embajador de Estados Unidos ya en Madrid y por supuesto nada de salirse de la OTAN pero yo te digo entonces Podemos va a hacer lo que dé más votos en definitiva no lo que dé más votos porque da más votos sino que le permite coger el poder para hacerlo pero para dejarnos en la OTAN o no dejarnos en la OTAN la OTAN no se va a plantear como salirse de la OTAN porque eso crearía mucho más problemas al principio si lo dijo y del euro o no el euro por ejemplo en el euro cada vez se está contestando más y se está viendo la necesidad de hacer por ejemplo dos tipos de euro y para que la zona euro nos dengan esta disparidad y esta tragedia con los países del sur en Radio Brachi por ejemplo David Serquera que es experto y le ha visto muchos estos temas va por ahí o sea la zona euro hay que replanteársela y no permitir que los bancos alemanes estén agobiando durante años a los países del sur porque todo parece ser que fue planificado por ellos lo que está sucediendo en Grecia y en gran parte en España por eso la pérdida de soberanía fue el obedecer al telefonazo de Merkel por parte de Zapatero y por parte de Rajoy que de la noche a la mañana le hicieron caso a lo que había dicho Merkel transmitiendo las órdenes de la banca alemana eso sí que es perder soberanía pero eso también lo puede ser o no depende si tú coordinas o te subordinas por determinadas estrategias a eso pero eso no es ser cómplice de una amenaza de secesión es que claro ponerlo a pie de igualdad es como cuando se dice eso sí que es terrorismo como diciendo lo otro no tanto porque la otra en realidad es justicia la otra me refiero a la ETA cuando se dice yo que sé la violencia eso sí que es terrorismo o cuando se dice los bancos desahuciando esto sí que es terrorismo para dejar como utilizado como una penumbra al terrorismo para hacerlo de menos o para igualarlo todo como si fuera todo terrorismo no creo eso tampoco se puede decir es decir no creo es como si se dijera tienes que apoyarme porque si apoya a Bildu está apoyando al terrorismo y que lo dice aunque sea corrupto para seguir en el poder aunque sea corrupto son temas distintos deberían mirarse mejor a veces las expresiones no son acertadas pero son temas distintos lo que sí que está claro como ha dicho Joaquín es que debe aclararse y definirse y eso en el programa electoral que se lleve debe estar claro en el programa electoral ahí haremos otro programa de radio no materialista para ver el programa electoral y ya vamos no creo yo que sea tanto en el programa electoral como en la real política que a partir de ahora tienen que hacer porque hasta el momento como no ha tenido ninguna parcela de poder más que el escaparate de la Unión Europea del Parlamento Europeo pero eso es un escaparate ahí no se hace política la política se hace ahora cuando tenga que definir la posición que va a defender en Navarra en los ayuntamientos donde tenga que apoyar a Bildu etcétera etcétera como ya hemos dicho aquí y no el programa porque el programa pues otra vez me basta decir lo mismo que el programa está hecho para conseguir los votos del pueblo y entonces pues ahí estamos otra vez en ese terreno nebuloso de la retórica encaminada al éxito y al triunfo lo fundamental es la real política y lo que hagan y lo fundamental es ver si Carmena en Madrid va a ser capaz de espantar a los inversores como al parecer ya ha habido quien ha puesto la voz de alarma diciendo que se van a perder 20.000 millones de inversiones si Colau en Barcelona va a ser la ciudad más habitable y menos separatista o no es decir ahora lo que hay que ver porque obras son amores esta es la cuestión y son las obras no los proyectos los proyectos como si queréis decir que vamos a ir a la luna dando pedalada una bicicleta no totalmente de acuerdo los primeros declaraciones las en catalán por ejemplo claro y después resumen es que acá estoy en español y tal pero en catalán y tal entonces bueno se ve claramente por donde van los cielos en ese aspecto entonces bueno no quiero de lo que estamos diciendo ya veremos vamos a ver 100 días igual que muy bien no quiero despedir este programa sin plantearles a ustedes esta cuestión que está muy relacionada con todo esto de la soberanía y demás que algunos oyentes me han dicho oye tienes que preguntarle a esta gente por esto muy bien pues se lo voy a preguntar a ustedes vamos con algo ya les digo muy relacionado con este asunto es la falta de respeto a los símbolos que representan la nación política española vamos a escuchar precisamente al futbolista del Barça Xavier Hernández que ahora parece que se va a acatar o algo así vamos a escucharle opinar precisamente sobre la pitada al himno de España en la final de la pasada Copa del Rey bueno nosotros intentamos estar al margen pero evidentemente fue una pitada espectacular y estamos en democracia y la gente tiene libertad de expresión a partir de ahí creo que se debería pues de alguna manera valorar el porqué de estos pitos la causa de los pitos y no sancionarlos yo creo que deberían más preguntarse el porqué y las causas que no que no sancionar es mi opinión bien pues también ha hablado sobre este asunto Íñigo Errejón que aboga por la libertad de expresión y opina que debemos buscar símbolos que nos unan a todos vamos a escucharle el pasado sábado si no recuerdo mal en la sexta yo le tengo mucho cariño a mi país y sin embargo tengo que reconocer que ese himno a mí no me emociona particularmente y eso creo que le pasa a más gente en todo caso es posible que haya muchos ciudadanos que se sienten ofendidos por esa pitada como hay otros ciudadanos catalanes que se sienten ofendidos cuando por ejemplo pitan pitan al segador o pitan otro himno y es que pitar himnos a menudo puede ofender a gente ahora bien si uno lo que se plantea es cuál es el problema ahí el problema no se soluciona prohibiéndole a la gente las cosas a menudo prohibirle a la gente las cosas ha sido una fábrica de producir más independentistas ha sido una fábrica de producir más desencuentros y lo que hay que encontrar es en todo caso que símbolos unen me parece que la libertad de expresión para cada uno manifestar lo que quiera tiene que estar por encima pero insisto yo entiendo que haya ciudadanos que puedan sentirse ofendidos cuando se pita un himno cuando se pita otro bien pues aquí podemos preguntarnos si esto entra dentro de lo que se llama la libertad de expresión o es un acto reprobable que debe ser evitado con los resortes legales de que disponga cada estado por ejemplo el economista liberal Juan Ramón Rayo argumenta que esto es libertad de expresión es lo que bueno les vamos a leer ahora mismo de su perfil de facebook lo que ha dicho dice muchos estáis diciendo que la libertad de expresión tiene un límite y este límite lo ubicáis arbitrariamente en respetar los símbolos nacionales ¿por qué los símbolos nacionales son más sagrados que los símbolos religiosos? ¿prohibimos caricaturizar a Mahoma? ¿prohibimos las críticas al islam o al papa francisco? ¿o por qué los símbolos nacionales son más sagrados que la filiación a un partido político? ¿prohibimos los pitidos a Rajoy y Cospedal o a Zapatero? bien eso es lo que opina Juan Ramón Rayo precisamente y bueno pues antes de que opinéis sobre esas palabras me gustaría también colocar otro argumento muy usado ahora por algunos en la discusión y es que no solo silbaron el himno los separatistas sino también españoles que no son separatistas pero que entienden que es una ocasión ahora mismo pues para manifestar toda la indignación ante el rey y ante el gobierno por el funcionamiento en general del país o sea es como si nos dijeran ¿cómo nos vamos a sentir orgullosos de ser españoles y tal? con 5 millones separados con una corrupción escandalosa con una pobreza cada vez mayor etcétera etcétera no es un poco un argumento que cada vez se está utilizando más en las redes sociales para en cierto modo justificar lo que sucedió en la final de la copa del rey en fin yo les pregunto yo les planteo ¿qué opinan de esto? vamos a comenzar por Pedro bueno pues primero lo que diría es que claro no es lo mismo pues los símbolos teniendo esto que acabas de decir que nos acabas de leer de radio pues no es lo mismo la simbología religiosa que la política precisamente porque la simbología religiosa no es común a todos los españoles por pesar y sin embargo la política sí es común a todos los españoles es decir la bandera es representativa de España y por lo tanto la bandera el himno etcétera la emblemática es una emblemática representativa que representa pues la nación entonces sin embargo la religiosidad pues no es representativa de la nación por ejemplo entonces no es lo mismo son planos muy diferentes ¿no? es que por lo menos hacer esa distinción por parte de radio que no la parece no contemplarla pero aquí la raíz digamos de la pitada no es tanto ese segundo grado digamos de protesta vamos a llamarlo así social vamos a decirlo así ¿no? eso más bien se encabalga o se de una manera un tanto oportunista se pone y quizás para ocultar la otra ¿no? pero las raíces las raíces la vía de protesta no contra determinada situación en la que se encuentra España sino contra España misma como como nación existente ¿no? como tal precisamente porque representa la opresión de dos naciones que son las que estaban jugando las que se supone representan cada uno de los dos equipos que jugaban ahí esas dos naciones impactores vamos a decirlo así virtuales que no existen ¿no? pero que buscan existir entonces esos dos equipos para muchos representan esas dos naciones ¿no? y entonces la pitada la razón de ser es esa ¿por qué no pitan en cualquier otra ocasión que juegue España? o ¿por qué no pitan en cualquier otra ocasión o en otro estadio como por ejemplo también se pusieron por internet cuando jugaron Real Madrid y Atlético de Madrid en no sé quién se ocupa aquí en Santiago de Nuevo en el Vicente Calderón no me acuerdo bien o no sé si en Sevilla o en el caso es que los aficionados empezaron a canturrear el himno hace cosa de dos años tres cuando jugaron Real Madrid y Atlético de Madrid o no sé por el año pasado creo 2014 creo por el año pasado y la situación de España que era muy distinta entonces ¿por qué no pitaban? lo que hacían era cantorrearlos es decir seguir el compás del himno entonces utilizar es decir que la gente estaba pitando en razón de las protestas de puro oportunismo para eludir digamos el problema que el problema es que en un estadio determinado pues a lo representativo de España se le pita por ser español no por ser por tener una situación social en España bajo el paraguas de España complicada no no por ser español entonces esa es la cuestión entonces eso está penalizado por la ley entonces tampoco es cuestión de opinar no es cuestión de opinión en principio que es legítima esa ley o no legítima bueno sería un debate que habría que sostener por supuesto pero el hecho de que esté metido dentro de la libertad de expresión pues no es verdad es decir está penalizado por la ley entonces es decir la la el mostrarse ofensivo con los con los emblemas del estado pues es algo que penaliza la ley entonces ahí no es cuestión de que venga un futbolista y diga no yo opino de que pues no pues está penalizado y ya está ¿no? otra cosa es que si debiera o no debiera estarlo entonces claro cuando Sabi dice hay que apelar a las razones de nuevo otra vez volvemos a la justificación ¿no? ¿cuáles son las razones? que lo diga que diga ya que lo dice pues que diga ¿cuál es eso que tiene tanto interés sobre lo cual hay que reflexionar? pues reflexionalo ya que estás ¿no? es decir ¿qué pasa? que hay cierta justificación de pitarlo porque hay deseos de independencia que se están siendo ahogados en Cataluña en el País Vasco es eso a lo que se refería a Sabi seguramente ¿no? es de lo que está hablando pero no lo dice esto es lo que realmente ya ofende ya ofende a los amigos ofende ya que estén siempre sotoboches que no se muestren las cartas por la mesa ¿no? esto es ofensivo Antonio adelante sí yo creo que es un problema de odio que tiene no justificado por supuesto un odio que tiene hacia España hacia el Estado español que ellos piensan que le quitan algún derecho y yo creo que está por la educación que durante muchos años se le ha permitido que hagan por los Vendakari o el presidente de la Generalitat de CIU y es un odio ¿eh? un odio a España a los españoles que eso debe corregirse la situación del jefe del Estado de Felipe VI el rey pues era de un jefe del Estado pero el que estaba al lado era Arturo Mas riéndose y en ese momento el rey como jefe del Estado debería haber abandonado el palco y haber suspendido el encuentro de hecho es su copa es su copa y no hubiera sido nada raro porque en Francia pasó el presidente de la República Chirac o Sarkozy hizo eso y puso una ley que castigaba muy duro toda esa falta de respeto a la en este caso a la masallesa no se hizo ¿por qué no se hace? yo creo en el fondo vengo analizando durante años y hemos hablado por ejemplo con Joaquín sobre este tema y con muchos otros amigos que es un teatro es un teatro que lleva los gobiernos de PP y PSOE en Madrid con FIU es un teatro que le viene muy bien a los dos de hecho la corrupción de uno y otro parece ser que se han sido toleradas por eso por el teatro que mantienen con esto del separatismo y la independencia de Cataluña que es muy difícil que se haga y lo mantienen y eso le sirve el caso de Xavi pues todo el mundo conocemos que Xavi estaba más bien del lado catalán catalanista y en cambio el otro se sometió el gol Iniesta es más español pero al pobre Iniesta la declaración del pobre Iniesta después también bueno pobre entre comillas que era más bien ahí reprimido teniendo que decir algo sin ofender ni a catalanes ni a españoles una cosa muy lamentable que yo yo del rey en este caso hubiera suspendido inmediatamente el encuentro y haber hecho en otro lugar y no da ese lamentable espectáculo si completamente de acuerdo con con los análisis de Iniesta y de Antonio vamos a ver cuando dice Xavi que había que indagar la causa de los pitos yo lo tengo clarísimo la causa de los pitos es que salen gratis y como saben que no les pasa nada pues por eso pitan y como saben que el Borbón aguanta ahí como don Tancredo en lugar de hacer lo que correspondía que era alargarse del palco y la copa que la entregue Puyol cuando salga de la cárcel esta es la cuestión es decir que aquí se les ha tolerado absolutamente todo y esto forma parte de lo que llaman ellos las señas de identidad porque en realidad y aquí si está bien bien dicho las señas de identidad de un separatista catalango vasco es que cuando escucha el hino nacional pita y eso está señalando a qué identidad pues está señalando al problema fundamental que es como dice Antonio el odio pero aunque el odio es una cosa psicológica que a un proyecto político que consiste en la ruptura de España que están defendiendo y que no se acaba de consumar hasta que se acabe consumando la prueba evidente es que el proceso soberanista por un lado o la hoja de ruta del país vasco por otro pues se van cumpliendo poco a poco y a partir de la propia constitución del 78 que fue quien les permitió pues tener el estatuto de autonomía y luego a continuación entrando por el artículo este famoso que les otorgaban las competencias de educación etcétera pues todo lo han utilizado a mayor gloria de la ideología separatista y en Cataluña pues esto es lo que hay y el Barcelona un club que incluso pues fue o era el favorito de Franco y al único club que Franco recibió en audiencia fue el Barcelona ahora resulta que el Barcelona es un símbolo del antifranquismo o el Atleti de Bilbao ¿verdad? que media España era del Atleti de Bilbao incluidos mis padres o yo mismo y entonces pues ahora estos equipos son como a la avanzadilla del separatismo que es una cosa ridícula pero también hay que acordarse de cómo empezó la guerra en Yugoslavia en un partido del Partizán y el Estrella Roja de Belgrado que Alemania y los servicios secretos alemanes ya se encargaron de azufar el odio entre serbios y croatas azufarlo a través de fútbol entre otras cosas y aquí el fútbol pues claro cuando se dice una cosa del fútbol no hay que mezclar el fútbol con la política pero sí que están mezclados también me ha hecho mucha gracia el comentario de este bobo solemne que es de Víñigo Errejón cuando pone al mismo plano el pegador con el himno de España como si esto fuese una cuestión de que te gusta o te disgusta dice que a él no le emociona el himno bueno y que vaya una cosa y que tiene que haber aquí la emoción y no la emoción pero en el caso hay que buscar un himno que emociona a Rajón o que pasa esto es claro que le pongan la marsellesta a lo mejor es increíble pero también es increíble que ponga al mismo plano diciendo es que también otros pitan cuando se pone el cegador pero donde demonios se coloca para escuchar el cegador aparte de lo aquelarre independentista es que habla de ciudadanía catalana él habla de ciudadanía catalana hemos hablado de la ciudadanía catalana y quitamos al senador pero es que la ciudadanía catalana no existe a ver si se entera es memo este a ver si se entera que no existe la ciudadanía catalana y esa es la cuestión fundamental en cuanto a los pitos ya digo que como dice Pedro no es cuestión de opinión es que es algo punible por el código penal porque se trata de injurias contra la nación y contra la patria que es el lugar patria el lugar donde están los padres que es como si se cagaran en tus muertos pero así literalmente y entonces pues eso no se puede tolerar de ninguna manera ¿por qué se tolera? pues porque como da igual 8 que 80 y como saben que tiene mucha más importancia lo que es el asunto de una final de copa del rey y que la gente vea el espectáculo es mucho más importante que la defensa de la nación y que la defensa de la patria pues como eso es muchísimo más importante pues el rey aguanta ahí el chaparrón y aguanta que el otro lerdo de al lado esté descojonado de la risa y que la vergüenza es ajena verlo a Arturo más como diciendo escucha escucha rey a tu pueblo el pueblo quiere que abdiques tú también y el pueblo quiere que Cataluña esté independiente y el país va a ser independiente y está riendo sonriendo como diciendo que bien al espionado que está hecho chicos levantando los cuatro dedos de independencia y no fue detenido cuando a la salida del palco yo creo que se pactó lo que tenía que hacer el rey cuando sucedía pues estaba ahí también el ministro ver ¿cómo se puede pactar lo que tiene que hacer un jefe del estado y llegar a esa conclusión que se tiene que hacer eso? yo creo que ahí hace parte una regeneración nacional en España empezando por el rey por los que aconsejan al rey pero si vamos a castigar esto la audiencia nacional espérate eso es otra cosa que los tribunales de justicia en España ya han resuelto la audiencia nacional en casos semejantes ya ha resuelto que eso no tiene ningún castigo relevante la audiencia nacional en casos parecidos y ha dicho que eso es libertad de expresión o sea que ahí dando la razón al liberal bueno anarcocapitalista o liberal rayo ¿no? como conocéis vamos a ver si hay una regeneración no solamente democrática sino nacional en España yo espero que eso con la emergencia de los nuevos partidos surja el debate y se plantee también ese asunto bueno pues vamos a poner entonces ya el punto final a esta nueva edición de Radio Materialista dedicada casting exclusivamente a analizar los resultados de las últimas elecciones autonómicas y también municipales y bueno pues la última ahora hemos colado también este asunto de la pitada al himno de España que nos lo sugería muchos oyentes así que vamos a proceder a despedir a nuestros contertulios vamos a comenzar por Pedro Insua gracias Pedro un día más por estar aquí gracias a ti encantado como siempre en marcos de participar también tenemos por aquí vamos a también a despedir a la persona que nos ha acompañado por primera vez hoy que esperemos tener por aquí más veces genial tu participación gracias Antonio muchísimas gracias a vosotros y espero claro cuando queráis contar conmigo yo salgo pitando salgo pitando porque tengo que me esperan en Cartagena tengo que coger el coche y salgo pitando perfecto muchas gracias también despedimos ahora a nuestro compañero Joaquín Robles que lo hemos tenido ya en muchas ocasiones por aquí y hoy nos ha acompañado también gracias un día más Joaquín también pedíte disculpas porque en el programa que es sobre el arte me surgió una entrevista a última hora y no pude estar bueno estuvimos muy bien acompañados aquí también o sea que tampoco en fin si te echamos de menos por el asunto de Stockhausen que tenía ganas de plantearte una cuestión sobre precisamente su pieza musical para cuerda y helicópteros así que bueno la música la música de Cafónica todavía es más inteligible que lo de Podemos bueno pues muchas gracias hasta los tres y hasta la semana que viene adiós